Me mandaron unos tenis de regalo, unos tenis, no, jóvenes, artesanos, originarios de Contla, Tlaxcala, son becarios, a ver qué belleza, tampoco no están bellos, porque sí, 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 pero es Tlaxcala, esa es una buena historia, la historia del zarapo de Saltillo, ¿por qué es el zarapo de Saltillo? ¿no saben? Bueno, cuando llegan los invasores, dominan el Valle de México y Tlaxcala, que tienen que ir a imponerse al norte, con quienes se resistían a ser colonizados, se van españoles con un grupo muy numeroso de Tlaxcaltecas, a esa región, de Saltillo, de Nuevo León, y se establecen allá. Entonces, el zarapo de Saltillo, su origen es Tlaxcala, como el pan de Coahuila de Nuevo León, tiene su origen también, en las tradiciones, en las costumbres de Tlaxcala, pero por eso parece zarapo, pero es Tlaxcala. Nos vamos a ayudar, es un grupo, son cinco jóvenes que se dediquen, de jóvenes construyendo el futuro. Y así, en nuestro país, en todo México, hay mucha producción artesanal, dulces, quesos, muebles, ropa, guaraches, calzado, de todo, de todo México, todo, todo nuestro país.